en este tema que yo diría que es sumamente delicado porque habemos varias posturas en diferentes de la sociedad el caso de la pastora Iris Nané Torres, lo que ella dijo referente a varias personalidades aquí en Puerto Rico y obviamente la denotación que utilizó que mucha gente se sintió hasta ofendida Claro que sí, muchas personas le han catalogado esos comentarios como comentarios racistas pero escuche a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar al reverendo Jorge Raschke, la pregunta es ¿está él a favor o en contra de esas expresiones? pues usted se va a quedar con la boca abierta porque en cierto aspecto dice él que está a favor Lo que entiendo es que Nani se expresa de una forma es decir, yo creo que lo que dijo la mayor parte o lo que dijo allí fue verdad lo único hay que explicarlo un poco más diplomático Yo creo que lo que es real es que para Dios no hay blancos ni negros pero hay un grupo de intelectuales que no son la mayoría de los afroamericanos son un grupo de blancos, rubios, de ojos azules de las grandes universidades que son extremistas que son radicales que han querido meter esto de la teoría cristiana racial cambiar la cultura, cambiar la historia y crear un abismo y una guerra que no existe entre blancos y negros que yo creo que ya hemos sobrepasado eso pero entonces a mí no me gustaría tampoco si yo fuera negro que me pusieran un Martin Luther King en una biografía blanco ni una Rosa Parks blanca yo entiendo eso entonces ella lo que está tratando de explicar es cómo se está tratando de cambiar todo en esa forma si diplomáticamente lo hubiera hecho de otra forma pero los que no lo entienden pues yo lo entiendo pero reverendo hubo aquí algo que más allá del color de piel se juzgó se puso en tela de juicio la higiene del senador Vargas Vidot esto no está en el contexto estoy hablando de lo que estoy hablando ahora esas dos cosas que tú me explicas que los pude estudiar también lo de la decenciada de la CED y lo de el parque creo que ahí pues tiene que aprender a ser un poco más explícita ¿qué es lo que? porque eso no tiene nada que ver con el tema ahí tiene que haber una discrepancia posiblemente en materia de legislación y que no fue diplomático ni fue muy sabio mezclar las dos cosas yo entiendo lo que a ella le inquieta pero tiene que buscar asesoría porque yo entiendo que ella lo que quiere es explicar lo que a veces los que diplomáticamente hablan no dicen nada pues entonces cuando la gente que debe hablar no habla que sabe hablar no habla pues entonces alguien como ella dice pues mira yo voy a este vacío y ahí yo creo que tiene que buscar y explicar decir qué es lo que pasa y ir a la raíz estás desgustada porque ellos han apoyado una legislación que no estás de acuerdo eso yo lo veo correcto pero tiene que buscar más asesoramiento y quiero que usted sepa que esta pastora trabajó en la organización de clamor a Dios esta actividad que hace una vez al año el reverendo allá en el viejo San Juan pregúntese por qué ella ya no trabaja con el reverendo esa es una excelente pregunta pero señores será que renunció la votaron ahí lo dejo pero señores también tuve la oportunidad de entrevistar a la periodista Luz Nereida Vélez y ella indignada porque dice que cómo es posible que una pastora utilice el púlpito para promover el odio ahí está lo que pasa es que yo soy cristiana en mi casa se me enseñó a amar y tener fe en Dios sobre todas las cosas y a orar a diario por lo menos dos veces por la mañana y por la noche y lo que yo aprendí aparte de haberme leído la Biblia antes de los 10 años completamente es de un Dios de amor de un Dios en donde te dicen los mandamientos ama a tu prójimo como a ti mismo y hay cosas que no me concuerdan de esta señora de usar el púlpito que es algo sagrado que es algo que se tiene que respetar para lanzar mofa que es la burla más absurda que puede existir y peor aún o sea palabras racistas de decir que la sirenita es más fea que bu o sea diciéndole a la persona de color oscuro tú eres feo decirle a un senador estés o no de acuerdo tú no te aseas pero a dónde vamos a llegar podemos tener diferencias de criterio Juliana pero sin faltar el respeto podemos alzar la voz podemos protestar podemos dar a conocer lo que sentimos pero no tenemos por qué llegar a esa burda a esa mofa y a la falta de respeto definitivamente contundentes las palabras de luz Nereida Vélez ahora también dejamos en el tintero qué estaría pensando o qué pensaría si estuviese vivo su papá Rafael Torres Ortega una persona tan querida aquí en Puerto Rico obviamente en el sector religioso y eso lo dijo en un programa de televisión que estaban recaudando dinero qué dirá este domingo ella que estaremos pendientes si es que aparece pero zac scientist ella para fronts pero así que a deフonos se siente